Sin luna, apareció. Era un dios mamá burlón que iba buscando su pasión. Era el bombo y el redoblante. Encontró esa música que le da y le graba el corazón. En la plaza Castelli en rey se transformó. De rey en bailarín. Y de bailarín en arlequín. Y así con sus colores violeta, dorado y negro que lo va llevando por todos lados. Enfrenta la miseria del poderoso. Y la riqueza de Navarro va siguiendo su camino y esa estrella fugaz. Donde adoquines viejos aún quedan por lustrar. Porque la promesa nunca se rompe. Siempre vamos a brillar en carnaval. A vos amigo, a vos amiga te digo que por esta muria doy la vida. Y cuando llegue el momento de marchar. Mis cenizas caerán y en la plaza quedarán. Pero no perder la esperanza y la alegría. Que van habiéndose en paso con total algarabía. Estos guerreros de momo que luchan día a día por un festejo popular. Que ayer no reconocían. ¡Ey! ¡Vecino! Vecina, no se distraiga y préstime mucha atención. Que de a poco, muy de a poco va empezando esta función. Porque usted es muy importante y no lo quiero abrumar. El nombre de este burbón que te falta por mencionar. A partir de este momento va a sonar el Centro Moria. Los arrequines de la R. Lo mejor del carnaval. Al costado de las vías de un barrio particular. En donde el ruido de un bombo no suele siempre alegrar. Van peleando en la rutina, soltando en la realidad. Van bailando en esta vida, para sus penas calmar. En la ruleta de los sueños, ahí nos viva encontrar. Con la luz de la luna, el día atrás arrabar. Con sus venos más altos, con los usos de alegrar. A esta barriada querida, que hoy peteja el carnaval. Llegan, llegan, llegan. Los arrequines de la R. Llegan, llegan, llegan. Echaz a tu suerte, que lindo es volver a verte. Desafrimos a la muerte, que lindo es volver a verte. Desde que no se presente. Ese farol que ilumina tu callecina faltar. Reflejando la sonrisa de alguna copa de mar. La noticia del recuerdo, el honor de vivir. El volver a su hermano, bien llamado, alegría. Despertando de un sueño, que no te deja dormir. Va de pibes pateando, el brillante a loquí. Me senté de utopía, te renuevan la fe. Los arrequines de la R se presentan a ti. Llegan, llegan, llegan. Los arrequines de la R. Llegan, llegan, llegan. Echaz a tu suerte, que lindo es volver a verte. Desafrimos a la muerte, que lindo es volver a verte. Desde que no se presente. Y despertando de ese maldito sueño, que no te deja dormir. Va llegando, en un barrio de Belgaño. El centro de la R. Un barrio de Belgaño. Llegan, llegan, llegan. Los arrequines de la R. Llegan, llegan, llegan. Esa estaba tu suerte, que grito de volver a verte Desafiemos a la muerte, que grito de volver a verte Vetejemos al presente, llegan, llegan, llegan